Un balance y cierre de año, yo creo que la cautiva ha estado en una situación bastante positiva a lo que ha sido en otras localidades, a lo que ha sido la pandemia, haber atravesado este tipo de situación, una situación directamente de la salud y que debemos seguir trabajando en ello porque todos sabemos la situación como se prevé para el año que viene y que también es bastante difícil, hay mucha incertidumbre. Pero bueno, la cautiva como para marcar un balance, nosotros habíamos arrancado un año con muchas perspectivas, con muchas acciones de trabajo en las distintas áreas, entre ellos por supuesto la obra que estamos haciendo tan importante en la ampliación de nuestro centro de salud, un trabajo que lo seguimos haciendo y que gracias a Dios vamos llevando adelante esa tarea para poder lograr la inauguración de lo mismo, entiendo que para febrero o marzo, hemos trabajado con cordón cuneta, hemos trabajado en lo que respecta al hogar de día, justamente una situación tan difícil y tan compleja que fue este año, el hogar de día nosotros habíamos arrancado con muchísimas temáticas para los abuelos, para aquellos adultos mayores que querían compartir ese momento tan lindo y que bueno, lo habíamos logrado después de la pandemia, tuvo que aislar absolutamente todo, no solamente aislar sino que toda la situación que vivieron los adultos mayores tan difícil, tan miedosa incluso, y que bueno, la cautiva nosotros pudimos llevar adelante en conjunto con esa área, el llevado de la vianda de la comida todos los días para que el abuelo pudiera tener ese plato de comida en su mesa y a su vez esa relación y ese contacto, aquellos abuelos que estuvieron aislados, que en el ámbito municipal pudiésemos tener una charla, compartir con ellos, escucharlos, por lo menos esos 10, 15 minutos yo creo que fueron muy importantes para esa población de la cautiva y nos sentimos orgullosos de haber trabajado de esa manera con un equipo comprometido, con un equipo de salud también muy comprometido en nuestra localidad, no nos olvidemos que en la pandemia nosotros tuvimos 210 días sin contagio en la cautiva, cuando en la región se había complicado y bastante, bueno, eso fue producto creo que entiendo también de una gran prevención que pudimos lograr y que el vecino se comprometió también y se cuidó, entonces eso también marcó algo, un compromiso que hay en nuestra localidad, bueno, todas las tareas que competen a nuestro corralón municipal, el mantenimiento de nuestro pueblo, el cuidado, el pintado de las sendas peatonales, de las cordones cunetas, de todo el ámbito que compete a justamente mantener nuestro pueblo, no olvidemos que pudimos hacer una limpieza de casi 5 manzanas completas donde antes eran un basural, hoy pasaron a ser toda una situación de parquización, con forestación, con un movimiento de suelo muy importante, recuperando algunas manzanas también, bueno, eso hizo que el pueblo también se ampliara, no olvidemos que la cautiva es una población pequeña, pero cuando hace este tipo de acciones vemos como el pueblo se nos ha ampliado, bueno, estamos trabajando justamente ahora con respecto a la pileta, algo que entiendo yo, donde tuvimos un año muy difícil, la pileta la hemos hecho totalmente gratuita para todas las personas de la cautiva y aquellos de las poblaciones vecinas, si son acompañados por alguna persona, amigo, familiar de nuestra localidad que sea responsable de las personas que vienen, también ingresan en forma gratuita, donde también le hacemos el certificado gratuito para que la gente pueda disfrutar y pueda por lo menos agobiar el calor que tanto hemos tenido en estas épocas y que se viene sin duda un calor bastante importante en la época de verano, bueno, queremos darle la impronta a la cautiva, poder lograr que sea una parte vacacional y que la gente lo pueda tomar de esa manera. Trabajando mucho con la guardería municipal, esa guardería que también tuvo que aislarse y que todo ha sido de manera virtual, donde los papás con mucho compromiso y con el equipo de la guardería ha trabajado para que el niño no pierda esa imagen de esa guardería tan linda que tenemos y que, bueno, es necesario muchas veces tener actividades donde puedan ver, donde puedan recordar su guardería, su lugarcito, sus juegos. Bueno, todas esas cosas han sido trabajo en materia más que psicológica y muy importante en lo virtual, donde hemos aprendido muchísimas cosas nuevas a manejarlo de esa manera, las reuniones de Zoom. Bueno, todas las actividades que se han desarrollado en esa situación nos han marcado que este año sin duda ha sido un año totalmente distinto y que hay muchas cosas que han venido para quedarse, entonces debemos acostumbrarnos y debemos fortalecer ese contacto porque es muy necesario. Nosotros somos seres humanos que estamos acostumbrados a la libertad, a poder recorrer distintos familiares, amigos, vacacionar, tener toda una cuestión que nos hacía libre y hoy, lamentablemente, eso está mucho más limitado por una cuestión de salud y es necesario entenderlo y es necesario cuidarnos, que es muy importante. José Luis, nosotros, por lo menos yo personalmente entiendo que siempre la cautiva o vos sos un adelantado, siempre tenés una información antes que cualquier persona, siempre estás a la vanguardia ante cualquier proyecto que salga a nivel nacional y provincial, lo estás ya ejecutando o lo estás proyectando. Bueno, ¿qué hay de la vacuna? ¿Qué datos tenés de esta vacuna que va a llegar ya a la provincia y que va a ser repartida seguramente en comunas y municipios? Bueno, nosotros aquí, el COE regional de Río Cuarto, estuvo visitándonos la semana pasada, donde incluso vinieron a ver las instalaciones, las condiciones de la cual debemos tener para que pueda llegar la vacuna aquí a la cautiva, donde, bueno, gracias a Dios, todas las condiciones son óptimas, el equipo de salud también está en perfecta situación de conocimiento y ya nos han remarcado que van a ser 260 personas las que van a estar siendo vacunadas en una primera instancia, y por supuesto va a estar el equipo médico, el equipo educativo, el equipo municipal, y todas aquellas personas de más de 60 años de edad, no importa el límite para arriba, e incluso aquellas personas con capacidades diferentes o alguna patología en materia de salud. Eso van a ser, la primera instancia, que vuelvo a insistir, son 260 personas, o sea, 260 vacunas que van a estar disponibles próximamente. Se entiende que, bueno, eso depende de la provincia, para cuando estén listas estas vacunas, y van a ser repartidas. Bueno, la cautiva tiene todas las condiciones para que cuando llegue se empiece a hacer esta vacunación, donde hemos puesto a disposición los vehículos correspondientes de la municipalidad para que todas las personas las podamos acercar hasta el centro de salud, y nos aseguremos que la población pueda ser vacunada, y por supuesto eso lo va a dar una gran tranquilidad en materia de lo que es el COVID-19. Ese compromiso lo hemos asumido ante el COE, y espero que esto sea una solución importantísima para la población. José Luis, seguramente va a quedar tiempo para hablar mucho más. Si Dios quiere, el 23 estaremos así por la cautiva, sé que hay un egreso, nos han invitado, así que seguramente si Dios quiere vamos a estar por allá acompañando a la egresada que es de aquí, de Vicuña, Maquena. Y, bueno, desearle a toda la gente de la cautiva, a vos, a todo el equipo, que tenga un buen año también. Bueno, la verdad que agradezco muchísimo, Roque, este compromiso que tienen siempre los medios regionales para con la cautiva. Por supuesto que quiero desearles a todos un próspero año nuevo, un 2021 que esté cargado de prosperidad, de paz, de mucho trabajo para todo el mundo, que es tan necesario. Y, bueno, invitarlos también para el 12 de enero venidero que vamos a tener el Día del Pueblo, los 110 años de la cautiva, que van a ser también un reflejo de la historia que tenemos aquí en nuestra localidad, reflejada en el ámbito presente. Y la idea es de hacer algo dentro de lo permitido, que pueda albergar a las familias y que puedan salir en comunidad y podamos compartir, aunque sea un brindis, entre todos los ciudadanos de la localidad, que sea, por supuesto, virtual. Pero, bueno, la invitación está cursada y agradecer, por supuesto, a todos ustedes y un venidero 2021.